Franz Casse seguramente recuerde ese nombre, la presunta secuestradora, y hay que juzgar los términos, francesa, que ligaban con esta banda de los Zodiacos y hasta serie tiene. Pues hoy lunes se cumplen 10 años de la liberación de este personaje. Hace 10 años se abrieron las puertas del infierno. Desde la Suprema Corte de Justicia con el caso Florence Casse, se fijó la ruta en favor de secuestradores, narcotraficantes, homicidas y delincuentes comunes. Para mí es un demonio que se desató. El 23 de enero de 2013, la primera sala consideró que debía abandonar la prisión y se pasaron por alto una sentencia de 60 años. También quiero ser muy precisa en que no se va a hacer ningún pronunciamiento alguno sobre la culpabilidad o la inocencia de la quejosa. Aplicaron el estricto derecho y dejaron a un lado la justicia que reclamaban las víctimas de los plagios, donde estuvo implicada la francesa y los integrantes de la banda de los Vallarta. Que se ponga en inmediata y absoluta libertad a Florence Marie-Louise Casse Crepain. Tres ministros se pronunciaron por la libertad. Para ellos, hubo violación al debido proceso por parte de los elementos de la extinta Agencia Federal de Investigación que comandaba Genaro García Luna, actualmente procesado en los Estados Unidos por presuntos nexos con el narcotráfico. Esos SAFIS detuvieron a Florence y no la llevaron al Ministerio Público, sino a una casa de seguridad donde tenían a unos secuestrados, pues tenían urgencia de que la prensa lo supiera. En el presente asunto existe un agravante, el montaje. Los señalamientos de las víctimas de secuestro que incriminaban a la francesa no fueron suficientes para dejarla en prisión y castigar a los SAFIS de García Luna. Estamos en un efecto corruptor. No es posible, en mi opinión, diseccionar qué pruebas son afectadas y qué pruebas no son afectadas. Aunque hubo una propuesta de reponer el proceso sin dejarla en libertad, esa mayoría de tres ministros dejó sentada la ruta de una puerta giratoria que aprovecharon los criminales. Desde ese 23 de enero una cascada de amparo se desató y no ha cesado. El efecto KC está vigente en los casos como Ayotzinapa y en detenciones de peligrosos narcotraficantes que se dicen víctimas de violaciones al debido proceso. Salvador Maceda, Fuerza Informativa Azteca.